Música Lo prometido es deuda, ahora vamos a elaborar una rúbrica para poder calificar una actividad Recuerden que ya generamos una actividad, aquí está Una que nosotros consideramos que podamos integrarla a partir de las que ya vienen Entonces lo que vamos a hacer es editar ¿Se acuerdan que quedó pendiente la guía de evaluación? Muy bien Vamos a crear una guía de evaluación Se van a aperturar el título del criterio Aquí vamos a poner la descripción del criterio es Aquí le vamos a dar 4 puntos El nivel de desempeño es el que vamos a poner acá Vamos a poner Desempeño óptimo Y la descripción es descifrar los nombres Tenemos el nivel de desempeño óptimo Podemos poner otro nivel Y aquí le vamos a poner 3 puntos Y en la descripción le damos clic a otro nivel Y a este le vamos a dar 2 puntos Su título Suficiente Le vamos a poner descifrar Dos nombres Correcto Aquí tiene 4 puntos Que es lo que está marcando aquí Vamos a añadir otro criterio Si recuerdan ustedes En el otro criterio Es que el alumno Tiene que elaborar un texto poético Muy bien Aquí le ponemos entonces Muy importante la ortografía Puntos 6 puntos Y aquí vamos a poner los niveles También Óptimo Y la descripción En el nivel Óptimo Dentro de su texto poético Utiliza las 6 palabras En dado caso Que nada más obtuviera Vamos a darle 4 Avanzado Y el último Muy bien Ahí tenemos Y guardamos Como pueden ustedes observar Aquí está la guía de evaluación Con dos criterios Aquí está Máximo 10 4 Y 6 Óptimo El alumno Revisa esto Y entonces sabe Cuántos puntos va a obtener De los 10 a alcanzar Ok Bien Esa es la manera De cómo lo vamos a hacer En cuanto a los alumnos Guardamos En cuanto a los alumnos Estén cargados Y ya aparezcan Aquí los alumnos Entonces ya voy a mostrarles Cómo el alumno Va a ingresar Cómo va a hacer Su actividad Y cómo va a enviar La tarea Para que la revise Su maestra O su maestro Esta fue una actividad De tele secundaria Hasta pronto